He sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo sumo, opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia pero tú eres lo oficial, esperando por ti a ninguna le hable Estoy en liberty y no le he dado cable, con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera, te doy tablas y me pides madera Me dice que lo está dando bandera, tú hablas como si me conocieras No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bing, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam Biddy bing bing bing, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y te hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salida, que rica mi hijita Mami estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby no me digas No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero